Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 96 de la carretera Panamericana antes de llegar al redón del Santa María en el carril que conduce de Santa Ana hacia Chalchuapa y Candelaria de la Frontera la tarde de este jueves. Se presume que el accidente fue provocado por un vehículo pesado que transportaba tierra e impactó a dos carros tipo sedán por la parte trasera. Personal de Cruz Roja Salvadoreña, seccional Santa Ana, verificaron la zona del accidente trasladando a tres personas lesionadas a un centro asistencial de la ciudad. Mientras tanto, el accidente afectó fuertemente el tráfico vehicular en el sector, el cual fue reestablecido a eso de las 4.30 de la tarde. Con imágenes de Cruz Roja, seccional Santa Ana y Ricardo Grijalva, este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensagrafica.com.